Música Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para este canal Esta vez con lo que vendría siendo una partida con la perfumista Ya que me la compré hace poquito De hecho ayer me la compré Y justo hoy me enteré de que la polla ya la prestan también Para jugar con ella así que Ni modo, pero bueno Y se me ha hecho un personaje muy bueno La verdad es que he quedado muy bien con ella Se me ha hecho un muy buen personaje Y aparte Quería comentarles que Les mostraré las builds que usaré en estas partidas Las mostraré aquí rápido Así de sencillo y bonita es mi build Vale Si me deja Vale, vale, vale Por favor, por favor Tu build estás Ok, creo que se volvió Ahí está Y Voy a estas técnicas Y aquí estamos Esta es la build con la que usaré Esta es la build que usaré Espero que les guste Y sin más Nos vemos en el video En el video Nos vemos en la partida Vale Bien, partida con la perfumista En los Memories Así que vamos para ahí Vamos para allá Se me da lengua la traba Y a ver qué tal nos va en esta partida Creo que era una araña Creo que este Hunter Será una araña Más que nada porque Tenía lo de la lobby En su visita Hacia nosotros Así que Esto pinta un poquito mal Ya que Sé que tiene las arañas Ok, está conmigo Sí ¿En serio que está conmigo Ya tan rápido? Vale Venga Eso Nice Bien Bien Bien, bien, bien Perdón si me cayo así Pero Es que Necesito concentrarme Realmente La daña es la que Me hace concentrarme más Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué viene? Ok, no sé Qué estabas haciendo ¿Para allá estoy? Bien Mierda Ok, eso se me dio Ya me dio Ya me dio Ya me dio Ah, vale Me muero, ¿no? ¿Para allá estoy? Ok El Winding me vino a hacer paro No te preocupes Estarás bien Pero creo que ya muero Fallaste Vámonos, vámonos, vámonos Gracias Winding Corre Corre Al menos el Winding Lo está destrayendo mucho, ¿eh? Vamos Ok, ok, ok ¿No soy nuevo con este? Con la perfumista Entonces no lo sé 100% Pero Como pueden ver Me estoy defendiendo El macho Ok Bien Muchas gracias a Winding Que me ayudó Gracias, gracias, gracias Vamos a ver qué pasa Ahora porque Más que nada Ok, hay gente ahí Vamos, vamos ¿Quieres? ¿Quieres? Necesito ayuda Ey, ey Ahí es la doctora Ayúdame ¿Dónde vas? Ey Doctora Ok Ok Aquí, gracias Gracias Y tenemos que ayudar a la otra doctora, ¿eh? Le atacamos bien dos golpes Dos máquinas hechas Está genial Ahora la doctora es la que necesita ayuda Así que vamos a hacer una máquina Vamos a ver si podemos hacer una máquina Bueno Mucho, mucho más tarde Bien, acaba de tirar a la doctora Entonces tiene que ir Me imagino que Winding también irá Pero Nosotros iremos a ayudarla Como los buenos compañeros que somos Ahí estás Quedan dos máquinas, ¿eh? No se ha terminado yo la que estaba haciendo Pero bien, ¿eh? Ya estamos haciendo un buen rush Ahora solo falta salvarla Sin que Nos pegue Sin Ok La agarró Genial El Willy la soltó ¿Vienes por mí? No Vale Pero es para decir mi perfume, ¿eh? Me espante Vamos, 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 vamos Una máquina, una máquina Una máquina, una máquina Y quedaría listo, ¿eh? Quedaría listo Genial Vamos a ver, vamos a ver Está con el Winding Ok Está aquí cerquitas No necesito equivocarme, ¿eh? Si me equivoco Ya la cagué No Genial La botana se curó Genial Le dio tiempo el Winding Ok El Winding El Winding está conmigo Es que le dio tiempo No tengo idea, pero Ah, shit Here we go again Te voy a equivocar Ok ¿Sabes? No 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 Ok, sí ¿Me hiciste? Tengo que llegar a ese palet Pero rápido, ¿eh? Pero rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Genial 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 Te quedas ahí, quieta Hay que darles tiempo a nuestros compañeros Aunque yo muera Aunque yo muera Aunque yo muera Aunque yo muera Aunque muy yo muera Pero hay que dar tiempo a los compañeros Te lo voy a poner difícil Yo voy a venir hasta acá incluso, ¿eh? Ok, no me siguió a mí Vale Ok, el Winding cayó Lo siento, Winding Lo siento Ok, la puerta de acá está abierta Lo siento Es que, es que, o sea No sé ni cómo le quité La verdad Vámonos, vámonos No hay que hacer que Tengan cuidado Porque tiene teleport Tiene teleport ¿Me curas? Gracias Y Ok, dice que Nos la Alejemos de él, ¿vale? Pues yo creo que Si no nos tiene que ir Eh Se va a llegar No No, no No, Tora No, Tora No, Tora Es que no tenemos Tide Turner Exacto Perdón, Winding Perdón, Winding Es que Nos jugamos mucho en empate Bien Nos escapamos dos Esperemos que La otra doctora Se escape Eh What? Ok Vayamos a una Segunda partida Ok, no creo que Se escape No creo que se escape No Vale En empate Jeje Jeje Ni modo No vi No vi el adopter No vi el adopter Se lo había visto Como si nos hubiéramos quedado mejor Pero bien Como pueden ver Soy Mammoth 5 Mammoth 5 Así que los veo en otra partida Vale Segunda partida La segunda Personista En derecho Uno de mis matos favoritos Y Vamos a ver Que tal los vas Vamos a ver Un Winding Otra vez Y otra Personista Vamos a ver Que tal los vas A ver si me sale tan bien Como la partida Que hicimos Hacia el resto Algunos centímetros Los más tarde Vale Ya volví Ok Ahora no llengan nada Acá tengo Me llengan los zapatos Ahora estoy venían A tocarme La puerta Y Yo estoy aquí Y me voy a grabar Ok Te veo la presencia Ya Vale Ya tomo Está por aquí Vale Estoy ahí bien Perdón Ay Le iba a ayudar Junto Me sacó De la presencia En serio Tenemos que hacer Máquinas Tenemos que hacer Máquinas Vale Vale Entonces ya Creo que va a ir Algún día Bueno Nosotros 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 De hervir Esta máquina Esta máquina Esta máquina ¿Vale? Apertenido su puesto ¿Vale? 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 Bien 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 Esta máquina ¡Ah! Ese soy ¡Yo! Bob Esponja Pantalones Valientes ¡Oh! Qué buena Qué buena La hizo Se la marco ahí y el Windy, que buena eh, que buena. Se pasaron antes el Windy con él, lo levanto a la otra punta eh. Si es que yo, voy a tener que ir yo eh. Vamos a tener que ir, ok. Ok, el Windy ya hizo todo lo posible por ti, a verlo. Eh, vamos, ¿puedes? ¿Puedes estar bien? Si, si, si. Necesito ir yo, porque la perfumita no sé si yo tengo aquí. Exacto. Aquí me quedo ahí. Ok, ¿está yo? ¿Mien? Aquí, chico. ¿Listos? Gracias. Debería estar mirando hacia atrás, ¿verdad? Exactamente Es que esos peppers molestan mucho, ¿eh? Molestan mucho, demasiado Vamos a ver allá, vamos a ver allá Ok, estamos aquí, ¿eh? El Winner nos va a venir bien Vale, lo hicimos bien No sé si eso se puede tanquear o si le da también al ZIR No lo tengo ni idea ¿Quién tiró la de esa cosa? Vale La escotilla está aquí Vale, estamos utilizando muy bien el perfume Lástima que ya no tengo ¿Quién es? Muy corto ¡Fuck! Ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Vámonos, vámonos de aquí Perdón, se me callé un rato, pero Es que, en serio Cuando tengo al Pinches haciendo conmigo Me concentro Me concentro Por favor, otros perfumes Que vendrían de maravilla, ¿eh? Y te hemos terminado otra máquina Aquí hay dos máquinas De miel Una jeringa También es útil Ok, está conmigo, ¿eh? Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo Vale, lo malo Es que no tengo perfume Lo bueno es que me sé defender Más o menos Vale, me la aplico bien Me la aplico bien Me la aplico bien El Winner me está haciendo un buen paro aquí ¡Fuck! Vale, 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 vale No me rescate ya, Winner Cuidado, Winner Cuidado, cuidado Cuidado ¿Vas a ser la perfumista siendo máquina? No vine para acá Vale, necesitamos crear las máquinas Llego acá, genial No vas a llegar, Winner Pero, gracias Llévatelo, llévatelo Ok, la perfumista llega Genial, genial, genial What the fuck Ok, el Winner está hasta allá Pensé que era la perfumista Le está dando con la linternita Fallaste Pero sí le di a la otra perfumista Creo que la perfumista ya muere Ok, también le di a la Winner Necesitamos recuperar vida Y ir para allá Creo que sí muere ¿Eh? La perfumista No, no muere Vamos a recuperar tu vida Recuperar tu vida Recuperar tu vida Genial Voy para allá Voy para allá Voy para allá Aunque muramos No hay pedo No me ha visto No me ha visto Va por el Winding No, ahí es Vámonos Voy para el Winding Ah, el Winding se paró Ok Genial 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 A ver si la perfumista ya muere El Winding no me ha visto Si está cabrón Vamos a ver hasta donde me alcanzo a curar Porque No me va a alcanzar No me va a alcanzar la jeringa Vale, vale, vale Esta sí necesito Necesito contentar Necesito volver a la máquina que estaba haciendo Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Algo bueno Está con el Winding Está con el Winding El Winding ya no se puede parar ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Vamos, vamos a acabar esta máquina Esta máquina Como de lugares Tiene que acabar Ahí Ok No había visto Que aquí lo trajo el Winding Ahí ya está ¿Cañaste? Genial No Pongo eso Más que nada Porque Si limito mucho El rango Genial ¡Qué miedo! ¡Ay, back! ¡Ay, Dios! Ya no puede, ya no puede. No me vas a sentar. ¡Qué miedo! No hay más para allá. No hay falla. Necesito salirme un poco del rango, ¿eh? De él. Del Pepe, pero más que nada. Ok, ya he encontrado el Windy, ¿eh? Y creo que no tiene su puerquito, ¿eh? Es que sí, Pepe, pero cómo me molesta. No me deja currarme bien. Ok, y ahí vienes tú de regreso. Sí, me vas a colgar, ¿eh? Me vas a colgar. Preferiría que se fuera el Windy. La verdad, preferiría que se fuera el Windy. Yo estoy en un centón. Estoy en un centón. Bueno. No, digo, estaba... Ya era mi segundo centón. Me confundí. La escotilla está aquí. Le digo que la escotilla está aquí para que no me rescate. Con que el Windy le escape, yo me voy más que contento, ¿eh? Ok, no veo nada así, o sea... Chinotes, por favor. Ponlo bien. Vale. La escotilla está acá, la escotilla está acá. La escotilla está acá. Vale. Yo digo que sí se escapa, ¿eh? Se escapa de sobra. Sí, ese golpe te va a costar, ¿eh? Nice. Genial. Ahora puedo utilizarlo, ¿de qué? Bueno. Pues, no nos fue tan mal. O sea, para ser una de las primeras veces que utilizó a la perfumista, no nos va tan mal. Aquí está lo que duramos, 165 segundos. Está genial. Le duramos muy bien. Y, sin más, espero que como siempre las partidas sean de su agrado. Y si es así, un like y un comentario se agradecería muchísimo, tanto como una suscripción. Y sin más, nos estamos viendo hasta un próximo capítulo. Ah, y si me notan algo apagado de la voz es que fue un día pesado y ya la tengo bastante desgastada. Así que, sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!